Por fin un poco de tranquilidad, venga, la tortillica, el fútbol, el chorizo y la cerve... Ya me he dejado la cerveza, joder. Pero... Madre, qué tortillicas que hace mi hermana. Y me he traído una cerveza para pasar el bolo. ¡Uy, qué fresquica, cuñado! ¡Pero otra vez más sin pantalones! ¡Tira! ¡Siéntate aquí! ¿Qué vas a poner? ¡La mierda al fútbol! Trae el mando que vamos a poner otra cosa. ¡La peli de los otros! José Mari, los otros y los de Masaya, ¿eh? ¡Los otros y los de Masaya!